Los Ángeles hoy se hizo presente al reconocimiento que le hizo la ciudad de Los Ángeles a Danny Trejo. Un fuerte aplauso para Danny Trejo, que creyó en mi visión, creyó en lo que habíamos planificado para el día de hoy y está aquí presente con nosotros y para demostrarle mucho a ustedes que los sueños sí se hacen realidad. Gracias, Hollywood Latino, Gloria Hinojosa, me aprecio tu ayuda en apoyar este aspecto. Amén. Y Diosito me ha bendecido y me ha bendecido con todas las personas. Muchas gracias, disfruta de ti. Por favor, gracias. ¡Adiós! ¿Qué le puedes decir a la juventud que está ahí deseosa de llegar a donde tú llegaste? Educación, educación, los libros y todo es posible con Diosito. Ayuda a la gente y todo va a pasar bien. Y así es como la ciudad de Los Ángeles reconoce a Danny Trejo por su trayectoria, su labor altruista y por su colaboración con la ciudad de Los Ángeles al abrir empleos como Coffee and Donuts, Trejos y también es reconocido por esos famosísimos tacos. Enhorabuena a Danny Trejo. ¡Gracias! 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 Gracias a Gio Galarza y a los organizadores de Hollywood Entertainment Latino por la invitación. No se les olvide sintonizarnos en LA Queen Radio.